Pues yo empecé como cantante, porque pues siempre lo había hecho, no profesionalmente, pero yo soy de San Luis, de San Luis Potosí. Entonces, en el 2011 más o menos, llegué aquí a CDMX, justamente como para abrirme camino, porque, por ejemplo, yo en San Luis no, o sea, nunca había tocado así como en vivo, nunca llegué a formar una banda como tal, ¿no? O sea, como que de repente ensayaba ahí con mis amigos, o sea, así, pero nunca se dio como formalmente, ¿no? Entonces, yo no estudié música, yo estudié diseño gráfico, entonces cuando me gradué, dije, la verdad es que yo quiero seguir en el mundo de la música, quiero entrarle, quiero, o sea, quiero hacer de esto mi vida. Oye, pero ¿por qué tenías ese acercamiento? O sea, ¿venía como de familia o algo así? No, de hecho, en mi familia no hay, no hay personas músicas que yo recuerde, pues, o sea, a mi papá como que le gusta mucho cantar, le gusta mucho escuchar música, es muy meloma, ¿no? Pero no, o sea, nadie se dedica a la música como tal, ajá. Este, obviamente fue como ahí medio difícil, porque pues no tienes referencias, ¿no? Y también más de la música que en ese momento tú querías hacer, porque pues chavitos de repente, no, quiero tener una banda de rock, ¿no? Sí. Que es como lo primero que... Sí, el primer boom que tenemos. Ajá, y este, y no, pues obviamente no había como alguna referencia cercana, y yo decía, no, pues quién sabe, pero como que siempre he sido bien soñadora, entonces, siempre estuve ahí como que llegaba a mi casa de la prepa de la uni y me ponía, empecé a tocar la guitarra. Este, la verdad es que no soy tan guitarrista, solo empecé con eso, como porque de repente ahí en los festivales de las escuelas cantaba, ¿no? Ya sabes, el 10 de mayo, así, ahí como que interpretaba más bien, este, pues canciones de las que había pistas, Pero de repente yo decía, no, pues es que yo quiero cantar una de, no sé, X artista que era más como alternativa, y pues no había esa pista, entonces dije, no, pues voy a aprender a tocar la guitarra, para al menos ya tocar las canciones que a mí me gustan, y, pero pues yo sola, ¿no? Empecé a tocar la guitarra, este, y luego ya después, cuando salí de la universidad, sí fue como de, quiero, o sea, quiero meterme de lleno a esto, quiero como, no sabía que quería también estudiar como la cosa de producción musical, como que estaba yo más enfocada, no, yo quiero tocar, quiero, este, tener una banda, ¿no? Es que luego ni conocemos como el detrás de todo eso, ¿no? Es que no lo sabes, no, 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 como que solo dices, ah, ok, pues el productor te produce y te encuentra ya, pero pues después me di cuenta que, pues tú también puedes ser tu productor, ¿no? Tu productora. Y ya entonces, cuando llegué aquí, fue cuando empezó como todo este movimiento de que, obviamente yo no conocía a nadie también aquí que estuviera en el mundo, ajá, que estuviera como en el mundo musical, al principio como que, no sé, como venía con ese brío, así como súper entusiasmada, emocionada, yo decía, ay, no, pues no me importa, o sea, literal voy a poner en Google, se busca cantante, para empezar, porque yo ya quiero cantar, y así yo estaba como bien emocionada, este, y, y literal así fue, o sea, googleé y ya me contestaron ahí, este, unos amigos, ¿no? Que estaban, que necesitaban cantante, bueno, ahora son mis amigos en ese tiempo, pues eran unos desconocidos, este, y ya entonces fui, ensayamos, y no, pues sí, este, nos late como cantas, pues quédate, tocábamos covers, ¿no? Así covers de lo que estaba en ese momento, ya ni me acuerdo de, pues de todo, o sea, pero más como alternativo, como rock, este, pop, no sé. Y después de ahí, con ellos empecé cada vez a topar como más gente que ya estaba involucrada en la música, ya como, este, ya no, tal vez tocando covers, a lo mejor ya que lo hacían más como de su chamba, como tal, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a formar ya más bandas, y bandas, y bandas, y luego ya como que, o sea, como que entraba de cantante, y luego ya empecé a componer, porque cuando era adolescente, componía según yo, pero ya te imaginarás así de que, puras letras emo, ¿no? Porque estaba de moda en este tiempo eso, ¿no? Y eso, y este, pero pues realmente no tenía noción de lo que era componer una canción, o sea, yo escribí, escribí, yo decía, esta es mi canción, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues realmente nunca ni le saqué música, o sea, solo se quedaba ahí en libretas que quién sabe dónde quedaron. Ok. Este, pero ya cuando estuve aquí con más, pues sí, con más bandas, ya me di cuenta lo que era realmente componer una canción y producirla, y cuando empecé a ver cómo era producirla, me voló la cabeza, o sea, dije, no, yo quiero hacer eso, o sea, cómo se hace, ¿no? Sí. Y ahí empezó como esta curiosidad, ¿no? Porque aparte yo ni siquiera tenía el equipo, o sea, yo solo era, yo solo tocaba, yo solo cantaba. Sí. Eh, y empecé así de que me bajé un programa, un DAO, y empecé ahí como viendo a mis amigos, ¿no? De que llegaste como cuánto tiempo tenía eso, o sea, como cuánto pasó. Ah, pasaron como cuatro años. ¡Ole! Sí, sí, porque el primer año fue, este, como tocando covers, y luego ya después fue como ya empecé a tener yo mis bandas, y con esas bandas fue donde yo empecé ya como a esta curiosidad de querer producir. Sí, como por ahí, sí, como cuatro años después ya empecé yo ahí según a producir, ¿no? Que empecé realmente con, pues yo, es que yo no tenía nada más que mi lab y unos audífonos así súper X, así del celular. Sí. Entonces, empecé con eso, literal, así, de que no tenía ni controlador ni nada, o sea, de con el teclado de la compu, así, cada vez me clavaba más y me clavaba más, obviamente había muchas cosas que no sabía y que tenía muchas dudas. Entonces, le preguntaba a mis amigos que, este, en ese tiempo, muchos acababan de salir como de la carrera de producción también, este, como ahí se andaban también apenas desenvolviendo en ese rubro. Y como que yo les preguntaba mis dudas, me ayudaban, me respondían, me daban tips, y ahí empecé yo así como de, y no, como te digo, no tenía nada, de repente era como, oye, me prestas tu interfaz, oye, me dejas ir a grabar a tu casa unas voces, porque pues no tenía micro chido para grabar ni así. Sí. Sí. Este, y luego ya me empecé a hacer de un controlador, no, bueno, pedí prestado un controlador y ya, o sea, literal, de cosas prestadas yo armaba mis rolas, ¿no? Ok. Y empecé a armar unas maquetas de la banda que tenía en ese tiempo, y, o sea, en ese tiempo yo decía, wow, suenan increíbles, o sea, me encantan, no manches. Por fin pude hacer varias canciones completas, o sea, de pie a pa, todos los instrumentos, no sé qué, ahora me encantaría montarlas con, pues, con, este, con una banda, ¿sí? Literal. Y ya, como que se dio eso, y fue como la primer meta que dije, wow, sí se puede, sí se puede, y ya me empecé a caminar, me emocioné mucho, y sí. Ok. Ok, no manches, es que eso está chido, y eso también de repente sorprende, ¿no? Porque a veces creemos que necesitamos la escuela, ¿no? Como que decimos, no, pues, es que para hacer producción necesitamos toda la escuela, ¿no? Y demás. Pero, sinceramente, también, hoy en día tenemos el alcance de un chingo de cosas, ¿no? De repente ya todos los tutoriales que hay, este, pues, nunca hubiéramos imaginado que, que de todos esos estudios grandes que habían, de todas las, que solamente eran como artistas acá bien posicionados, y de repente tener una, una lab, una, una interfaz, un micrófono y unos audífonos y listo, ¿no? O sea, así empieza a crear muchísima música. Exacto, y por eso a veces como que me quedo pensando cuando dicen, este, no, ¿por qué no saca, bueno, preguntas, oye, ¿por qué no has sacado tu canción? ¿Qué te falta, no? O sea, yo veo que tienes ahí lo básico para sacarla, producirla, este, y dicen, no, pues, es que me faltan, o sea, que no, es que mis voces suenan bien, fue en este micrófono, es que no sé qué, pero es como de, o sea, las herramientas las tienen, y si de verdad, o sea, ¿cuánto quieren hacer eso? Si de verdad lo quieren hacer, ahora sí que digo, pues, yo lo hice con pura cosa prestada, ¿sabes? A lo mejor no sonaban tan bien en ese tiempo, pues, porque iba aprendiendo, ¿no? Pero, pues, tienes que hacer las cosas precisamente como para foguearte, para, pues, descubrir qué, en qué le estás regando, ¿no? En qué estás, intuitivamente, a lo mejor, porque no estudiaste en qué estás, vas bien, ¿no? Entonces, como que, sí, digo, depende mucho de las ganas que tengas de hacerlo, ¿no? Sí, justamente. Buscas la manera, o sea. Aparte, también, como que influye, pues, también, de alguna manera tu creatividad, ¿no? Porque, de repente, sí, sí fluye por eso, porque nos ponemos siempre una barrerita, si te das cuenta, o sea, justo lo que mencionas. No, pues, es que no tengo el micrófono, no, es que, y yo soy fiel testigo de eso, porque yo, neta, y todavía creo que hasta la fecha de repente me considero así, de, es que, híjole, me falta esto, ¿no? Y es que esto, y te empiezas a poner puras trabas que son, sí, que es lo que te va, detiene y te detiene, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, no avanzas y, como dices, el foguearte, el agarrar experiencia es lo que, pues, va a empezar a darte como esa noción de conocimiento y todo eso. Y es algo, fíjate, que veo bien cañón en ti, o sea, en ese, en tu perfil que iba viendo, iba viendo cómo había un crecimiento, o sea, cañoncísimo, ¿no? En tus, en tus maquetas, todo, cómo fue agarrando, pues, agarrando otro rumbo, ¿no? ¿Cuál crees tú que fue como el punto quiebre donde ya fue, nació It's the Noise? Eh, un poquito antes de la pandemia, yo tenía un proyecto de música electrónica, bueno, tocaba, como, como Naerlot, este proyecto estaba más enfocado como la música experimental, electrónica y así. Eh, yo ahí aprendí muchísimas cosas de, pues, para producir, de producción, literal, ahí fue donde, literal, me superfogueé, fogueé, así, de cosas que a lo mejor ahorita ya ni siquiera utilizo tanto en lo que hago ahora, pero me, me encantó aprenderlas, ¿no? Y al menos ya sé cómo se hacen las dice, ya sé de dónde parte todo, pero llegó un momento, eh, como que sentía que ya no crecía, como que ya no crecía ahí, como que estaba estancada, sentía que hacía la música, pero ya no me, o sea, obviamente me gusta, ¿sí? Pero ya no me llena, ya no me apasiona, ¿no? Entonces, eh, como que empecé a decir, es que quiero cantar más, o sea, sí cantaba obviamente en ese proyecto, pero era más abstracto todo, súper atmósferas, como más, pues sí, más etéreo, ¿no? No tenía como tal una estructura, estaba chido por la libertad y por todo esto, la libertad creativa, este, que obviamente no es que se pierda en otros géneros, ¿no? Pero era muy etéreo y llegó en un punto en el que yo sentía que ya no avanzaba, y yo decía, es que, ¿qué más, ya, qué más hago como para de verdad sentir que me está llenando esto, ¿no? Y yo siempre, pues siempre me ha gustado la música soul, o sea, desde muy chavita, ni siquiera sabía que era soul, pero yo decía, es que esta música me encanta, o sea, me encanta cómo cantan estas personas, la vibe que tienen, o sea, yo quisiera ser así, ¿no? Y llegó un punto en el que yo ya sabía, ya sabía tocar, ya sabía como las cosas básicas, aunque sea, ¿no? Como para hacer una canción, y dije, es que ¿por qué me estoy esperando? O sea, si tanto me gusta esta música, ¿por qué me estoy esperando? Como que le tenía tanto respeto, le tengo tanto respeto como a, sí, como a ese soul, pero del viejito, ya sabes, este, y que se me hace muy cañón, o sea, tan apasionada, y digo, no, es que no, no, o sea, no, todavía no llego a ese nivel, ¿no? Y ahí fue donde me empecé a poner mis trabas, entonces empecé a hacer proyectos de otras cosas, etcétera, etcétera, pero no me atreví a hacer eso, ¿no? Y, eh, te digo, poquito antes de la pandemia, como por ahí de, iniciando el 2000, o más bien finalizando el 2019, empecé a trabajar en una maqueta de, que fue mi primer single, como he hecho el noise, este, que se llama Lunares, Entonces empecé a trabajar en esa, y, y dije, bueno, pues quiero hacer algo como más R&B, como más soul, o sea, un poquito más fresquito, ¿no? Pero ya como independiente. Ajá, ajá, este, porque el proyecto yo, eh, de electrónica lo tenía, o sea, obviamente era yo sola, pero, eh, pues hasta ahí, ¿no? O sea, como que ya, o sea, pues simplemente ya no me apasionaba tanto. Ajá, entonces ya, te digo, empecé a hacer esta maqueta, empecé a sacar casi como melodías y coros y no sé qué, y dije, no manches, esto me está súper encantando, creo que lo voy a seguir por aquí. Ya había intentado hacer eso muchos años atrás, este, no se dio, eh, lo intenté, eh, obviamente en ese tiempo, pues yo estaba más chavita, este, eh, me empecé a rodear de, de personas, eh, mayores que tenían, digamos, el conocimiento de hacer ese tipo de música, pero como que también se fueron como por otro canal de lo que yo quería para mi proyecto, como It's El Noise, ¿no? Entonces, como ahí yo no sabía que, o sea, realmente cómo dirigir el proyecto, ¿no? Casi, casi lo que los, quienes lo estaban llevando eran ellos, entonces había empezado con un proyecto de soul, ¿no? De soul, medio, R&B, sesco, y terminó siendo otra cosa, totalmente distinta, que toqué con ellos y fue como mi debut y despedida de la banda, así, ajá. Porque dije, no, o sea, esto no es para nada lo que yo quería hacer como It's El Noise. Era una especie de, mmm, un poquito de soul, pero más como ritmos latinos, este, podía sonar mucho como elefante, ¿sabes? Como estas cosas más así. Ah, ok, ok. Entonces, no, no era para nada lo que yo imaginaba. Dije, no, pero tampoco no sabía decir cómo yo lo quería porque ni yo sabía cómo era, ¿no? O sea, no sabía realmente cómo dirigirme hacia ahí. Dije, no, pues ya. Y fue cuando como que descarté esa idea y ya me fui por otras cosas que en ese momento pues me, como que me interesaron más. Entonces, ahora que te digo que empecé como a decir que es que, ¿qué hago? Que, que, pues que me llene porque esto como que ya no me está pareciendo tan, tan cool. Y dije, a ver, o sea, hace muchos años querías hacer esto, no tenías las herramientas, ni el conocimiento, ni nada, pero ahora las tienes que esperas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estás esperando? Y dije, no, pues me voy a aventar. Y ya, o sea, como que empecé a hacer esa maqueta de lunares, este, y ya, saqué, bueno, yo tenía planeado así como hacer mi lanzamiento, que una fiesta, que no sé qué. Obviamente después llegó el encerrón. Sí. Y fue como, pum, todo, todo se, como que se me fue para abajo. Ajá, como que dije, oye, quería tanto hacer esto, y ahora pasa esto de que, pues, estamos en esta crisis horrenda, no sé qué va a pasar. Ya todos nos vamos a morir. ¿Te llegó a entrar la ansiedad? Ajá, no, sí, me súper deprimí, o sea, no tal cual en esas fechas, pero como un poquito después, como terminando ese año, fue así. Bajón. Para abajo, así, literal, terminé en terapia, psicólogo, psiquiatra, cañón. Ok. Eh, pero siento que eso también me dio un empujón como de, o sea, tocar fondo para, pum, vamos otra vez para arriba. Eh, porque, o sea, yo durante toda la pandemia estuve sacando sencillos que estaba haciendo, los estuve sacando, estuve sacando, y me fue muy bien a pesar de que todo era, pues, literal, digital, o sea, porque no, no tuve dos años, desde que saqué el proyecto como It's Cell Noise, no tuve ninguna presentación así en público, ¿no? O sea, se llegaron a grabar sesiones o así, pero era como así, pues, en privado, ¿no? Todo, pero yo no tuve la oportunidad como de presentar el proyecto así en vivo, ¿no? Sí, sí, sí. Solo estaba sacando música y sacando singles, este, y afortunadamente, y para mi sorpresa, le fue muy bien. Siento que le fue mucho más bien que en mis anteriores proyectos, que sí salíamos a tocar y que, o sea, que nos iba también muy chido, pero, o sea, en esto fue como de, no sé si fue también por el boom de que todo era, este, en ese momento digital, de que no había concierto, de que, o sea, toda la atención estaba ahí, a lo mejor. Sí, de hecho, yo creo que también mucho, o sea, si te das cuenta también, y es lo que reitero, o sea, a veces creemos, sí, la pandemia sí tuvo un chingo de cosas malas y sí lo sufrimos, ¿no? Y toda esta onda, pero también creo que ayudó a un buen emprendedores, gente que hace contenido, este, todos estos músicos, que tú, que les dio como para arriba bien cañón, o sea, hemos visto, pues lo que te decía hace ratito, ¿no? Ya todos tienen alcance como el poder empezar a producir su propia música y empezaron a explotar cañoncísimo. Como, ¿con cuál rola crees que empezó a darte a conocer? Con una reversión que hice de Amor Prohibido, de Selena. Ah, ok. Este. Ajá, porque sí vi que le dabas, este, como a cobras de Selena, ¿no? Ajá, eh, y haz de cuenta, la saqué como muy versión, como R&B. Estaba ahí muy extraña la onda, todavía como que andaba experimentando, todavía no encontraba realmente como mi sonido, ¿no? Andaba experimentando. Sí. Entonces, fue muy difícil aterrizar esa idea, porque, pues, llenes de algo así súper, grupe, bueno, como tejano, no sé. Sí. Y como, o sea, yo sabía que obviamente muchas personas iban a, no iban a estar de acuerdo para nada, ¿no? Y otras iban a decir, pues, oye, a ver, déjame escucharla, ¿no? Y pasó, o sea, sí me tiraron un poquito de hate. Sí, lo sentí. Este, ajá, o sea, así de comentarios de que publicaban la rola. ¿Qué es eso? Es que, este, le faltó el respeto a la canción, que no sé qué. Y otras personas de, uy, me encantó que fuera algo totalmente distinto, ¿no? No te lo esperabas. Entonces, como que a partir de ahí, varios medios me empezaron a publicar, o sea, como que ya me empezó a seguir un poquito más de banda, ¿no? Y después lancé otro sencillo, que se llama Sádvado, que ahí, ahí, o sea, fue como a partir del, del, pues, una explosión, porque no es que, ay, guau. Pero sí, o sea, yo noté que me empezaron a escribir como más personas, y me empezaron a buscar. Entonces, siento que fue a partir como de ese sencillo, porque el primero que fue literal de Lunares, o sea, todo era como, no, pues, ¿quién es ella, no? ¿Qué, qué hace? Y como que apenas andaban viendo qué onda. Y ya, ya con el segundo ya fue, ah, ok. O sea, ella hace esto, a ver, vamos, vamos a buscar un poquito más, ¿no? Y pues ya, o sea, así, así fue, yo creo que con esa canción.